... Representando a Argentina Hará una variación de Arquitecto Por la protesta de Daniel Minelli En... 3 2 1 Pelando variación 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 5 6 7 7 8 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 15 16 16 18 19 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video.